Comenzamos la rueda de prensa pospartido con el entrenador de la Grupo Hacienda Deportiva Alcorcón, el señor Don Cristóbal Parralo. Preguntas, por favor. Bueno, la verdad es que hemos tenido el partido muy de cara, con esos dos goles tempraneros. Una primera parte donde creo que hemos hecho las cosas muy bien, el equipo ha controlado el juego y ha tenido situaciones para haber ampliado el marcador. Y una segunda parte donde hemos tenido, ellos han arriesgado muchísimo, han tirado muchos jugadores por delante del balón y nosotros hemos tenido en una contra para poder hacer 0-3. No hemos aprovechado esos espacios que dejaban para poder salir bien y haber sentenciado el partido. Y luego, pues, a la heroica, ellos han logrado darle la vuelta al marcador. Buenas noches. ¿Qué encuentra a San Jesús? Bueno, ha sido trasladado a un centro hospitalario y estamos a espera de noticias. ¿Pero yo también? ¿No puedo manejar la salida de él? No, 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 no ponemos excusas. Entró Peña y trabajó y lo hizo también muy bien. Al final, aquí cuando se pierde, se pierden todos y cuando se gana, ganan todos también. Bueno, ha habido mucho acierto por parte del Tenerife. Hay que felicitarlos. Nosotros hemos cometido algunos errores, pero bueno, sabíamos que tarde o temprano podía pasar, que perdiéramos algún partido o que pudiéramos encajar. Yo creo que esto forma parte del fútbol. Hay que intentar ahora verlo con tranquilidad, analizarlo, hacer las correcciones pertinentes e intentar, pues bueno, que la próxima vez, pues los errores que hayamos podido cometer no los volvamos a cometer. Yo no sigo al Deportivo, al Tenerife todos los partidos. No sé cómo viene jugando, aparte de los últimos partidos que hemos analizado. Pero bueno, siempre es sabido que tiene una gran afición, que es un buen estadio y que la gente empuja mucho y ellos además para mí son un muy buen equipo. Ya dije antes del partido que para mí la posición en la tabla ahora era circunstancial, que seguramente con los jugadores que tiene, con el entrenador que tienen, pues irán hacia arriba. ¿Una pregunta más? ¿Quién es preguntarle qué mérito le otorga al rival en una situación como la que está? Ha empezado muy mal la temporada, con mucha presión, lejos de los puestos que teóricamente quería ocupar y viéndose 0-2 en el marcador en el minuto cuarto. Bueno, vuelvo a decir, felicitarlos porque han tenido fe, han seguido hasta el final y nosotros hemos cometido los errores. No hemos sentenciado al partido cuando hemos tenido alguna situación para hacerlo y se ha dado así. Yo creo que solo me queda que felicitar al Tenerife y nosotros seguir trabajando duro para conseguir esos 50 puntos que nos permitan mantenernos una temporada más en segunda división. Vale, gracias.